Esta canción he podido dedicar a muchas partes del país y gracias a esta canción se están abiertos muchas piernas pero pueden muchas puertas, muchas puertas se hacen las puertas, se llaman ya muchas puertas, pero principalmente las puertas de sus corazones así que les pido por esta canción, les llama ¡Vamos! 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 Amén. 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 Corsta. Como es absoluto que dirán una colada? Que no muere, porque para donde se number el Gigador. �니다. Apuyan de rosas para teores un menudo y estar presentado en tu Apenas una regadita para perdonizar el tacto. Joza, 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 joza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!